¿Qué son las moléculas de autoorganización? O sea, yo puedo tener moléculas como los lípidos, que tienen una parte que les gusta el agua y una que no les gusta el agua, que tiene una relación muy esquizofrénica, ha sido bien ver así, con el agua, y eso lleva a que se organicen espontáneamente sin necesidad de material genético que las esté codificando, en monocapas, bicapas, micelas, liposomas, etc., que ahora reconocemos como microrreactores. Esa es una idea, yo creo que fascinante, pero cuando uno piensa, por ejemplo, en de dónde salen los lípidos en las células, bueno, los lípidos están formados por reacciones, gracias a reacciones enzimáticas, por catalizadores que están codificados genéticamente. Entonces yo creo que hay un cierto equilibrio en donde no le pueden atribuir todo ni a la autoorganización para no usar términos huecos de moda, ni nada más a la parte genética para no querer un reduccionismo extremo.